Pero la gente tiene que saber la verdad y yo de verdad invito a todos los chilenos a ir a votar, tenemos que votar, anda a votar, yo tengo claro por quién voy a votar, yo lo tengo clarísimo, no lo voy a decir públicamente porque no corresponde, yo creo que estamos en un punto en que tenemos que tomar conciencia, todos los que dicen no, volvamos a reparto y mejoran mágicamente las pensiones están mintiendo. El tema es que si hoy tú votas por Boric no va a existir la posibilidad porque simplemente pasando a los fondos del Estado después no pueden regresar a las personas individualmente, entonces hay que entender claro, yo a mi papá, a mi mamá, es su esfuerzo, es su pensión, no tengo por qué quitársela, yo a mis hijos les quiero dejar herencia y por ese tema voy a tener que elegir por ustedes saben quién, pero lo importante quería Yasmina es ir a votar. Gracias por ver el video.